Muy buenas gente, aquí el Tito. Bienvenidos a la calle 10. Estamos en un juego de estos que se llaman anomalías, ¿vale? Y estamos atrapados como en un bucle, estamos atrapados en esta calle y el juego consiste en encontrar ahora en el recorrido, ¿vale? Como vais a ver, ¿vale? En el recorrido si hay alguna anomalía o no. Si no hay ninguna, debemos seguir adelante. Pero si hubiera alguna anomalía, hay que volver hacia atrás, ¿vale? Este juego, si lo hacemos bien, ¿vale? Si elegimos el camino correcto de ir para adelante o para atrás, ¿veis? Ahora estamos en el nivel 1, pues pasaremos al nivel 2 y así tenemos que hacerlo 10 veces para escapar. Este juego en principio es súper cutre, ¿vale? O sea, ya es malo en plano, pues han hecho la versión VR, la han adaptado y tal, y sorpresivamente es peor de lo que me imaginaba, porque salimos aquí arriba, ¿vale? He salido aquí flotando, estoy a la altura del semáforo, ¿vale? No podría pasar por esta puerta, pero no tiene, como se dice, ni menú, ni opciones, ni nada. Solo puedes hacer esto, que tampoco va muy bien. Es el menú de pausa, ¿vale? Según como piques no va bien. Y no puedes calibrar la altura, no tiene menú, nada. O sea, el juego te escupe directamente aquí. Claro, te puedes agachar tú un poco así, pero bueno, estás aquí en el aire. Entonces, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si detectamos alguna anomalía. No sé tampoco que se entiendan por anomalías. Aquí está lo del carril bici. Vamos a quedarnos un poco con la copla, ¿vale? Ya que es nuestro primer recorrido. Está la máquina, está la escalera, hay un café. Ya veis que los acabados, está el café y está vacío. Tampoco me veo las manos. O sea, es cutrísimo, tío. Hay un chico que ha hecho un vídeo de este juego y pone ¿Cómo permiten que salga esto? Fijaros lo mal acabado que está. Que la ventana se ve todo mal ahí dentro. Que dices, hombre, no es tan difícil de arreglar eso. Bueno, yo en principio no veo ninguna anomalía, ¿vale? Así que voy a avanzar. No sé. Y veremos a ver qué pasa. Mira, es que no coincide ni esto, tío. Vale, pues debía haber alguna anomalía. Porque fijaros que volvemos a estar en la calle 1. A ver. Vamos a preguntarle a este hombre. Señor. ¿Sabe usted decirme cuál es la anomalía? Porque, claro, yo creo que la primera vez tendría que ser sin anomalías para que te hagas un poco la idea, ¿no? De lo que es la calle y a partir de ahí ver las diferencias. Porque, claro, si no tienes ninguna referencia, no sabes a qué se refieren con anomalías. No entiendo nada. Vale, hemos vuelto a salir aquí. Bueno, parece ser que en la primera ronda hay una anomalía de las narices, ¿vale? Que no sabemos cuál es. ¿Veis? Siempre es lo mismo. Es un bucle. Así que vámonos por donde hemos venido a ver qué pasa. Vale, ¿veis? Hemos avanzado. Me ha saltado un trofeo. Vale. Ya estamos en el nivel 2. Venga, busquemos si hay anomalías. A ver, el hombre está igual. Pasa que supongo que hasta que no veamos una anomalía in situ, no sabremos. La puerta está abierta. Yo lo veo todo exactamente igual. Teniendo en cuenta lo que ha querido hacer el desarrollador, que entiendo, se lo podría haber currado un poquito más y haber puesto anomalías más visibles, ¿no? Más explícitas. Yo no veo nada. Igual que antes, vamos a avanzar. Volvemos a la calle 1. Madre que lo parió. Vale, calle 3. Ok, todo se reinicia. Esto es un poco como el día de la marmota, ¿no? Esto es... Mira, este hombre ahora es más grande, ¿lo veis? Esto es una anomalía. Vamos. Vamos para atrás. Vale, estamos en la pantalla 4, ¿vale? Me han dado el Jean Ghost, fantasma gigante, ¿vale? El trofeo. A ver ahora. Vale, todo se ve normal. Vamos. ¡Nivel 1! Mierda, había una anomalía y no la he visto. Vale, calle 3. Progresa adecuadamente. ¡Ah! Lo veis, ¿no? El monstruo. ¡Eh! Se ha ido. Vale. Vamos para atrás. Estamos en la calle 4, ¿vale? Me aparece el trofeo cabeza de monstruo. Vamos a ver aquí. ¿Veis? Esa anomalía está guapa porque se ve obvio lo que es. Vaya. Me sorprende el clipping que tiene, ¿no? Fijaros cómo cambia de color el cable. Siendo un juego tan sencillo, ¿no? Gráficamente, que esto es bastante churri, pues... Tiene todos los defectos gráficos que se le pueden achacar. Vaya. Vamos. No he visto nada. Tendríamos que salir en la 5. ¡No! En la 1. Pues claro, si todo el rato vas reiniciando el bucle y no te acabas de empanar... Porque claro, aquí también hay letras en japonés. Y si es que igual una de estas letras ha cambiado... Yo no lo voy a memorizar, estas letras. ¿Estamos locos o qué? Por cierto, no hay música. No hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Todo vibra. A nivel gráfico. Qué maldito desastre. ¿Veis? Aquí me salta un aviso de que hemos superado la lengua del terror. No sé qué. Yo no he visto absolutamente ninguna lengua. Ya os digo, la idea está interesante. Lo que pasa es que la ejecución y el juego es lo peor que he visto en mi vida. Tampoco es inmersivo, porque como estás flotando y no se puede ajustar la altura ni se puede hacer nada, pues tampoco es muy inmersivo. Porque veis, yo en teoría esto no lo debería estar pudiendo ver. Debería estar a la altura de este señor. Y estoy aquí flotando en medio de la nada. No sé, yo os juro, os prometo, os lo digo de verdad, que yo soy capaz de hacer un juego como este. Pero mucho mejor en todos los sentidos. Gráficos, mecánicas, sustos que te puedas llevar, todo, 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 todo. Porque esto es un mojonazo mayúsculo, ¿eh? Me saltan muchos trofeos como si me hubiera topado con una anomalía, pero ya os digo yo que no las veo. Y me da la sensación que es algún tipo de bug, ¿eh? Que el juego está bugueado y no te saltan las anomalías. Mira, ¿veis? Ahora, por ejemplo, el hombre viene caminando haciendo eses. Va todo tostado. Pero a ver, que me digas que esto es una anomalía. Mira, ¿veis? Aquí, por ejemplo, hay un montón de cables en el cielo. Anomalía. Pero no sé, que son anomalías muy chorras, tío. Que no te ponen alguna guapa que se haga un monstruo. Yo qué sé, tío. ¿Veis? Molaría, por ejemplo, que si identificas una anomalía, la puedas enfocar, aunque sea mirando, piques un botón y te ponga, pues, anomalía detectada. Cosas así, ¿no? Algo más de jugabilidad, aunque sea lo mismo, pero yo qué sé. Otra vez nivel 1. Me voy a pegar un tiro, tío. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Si tiro para atrás, voy avanzando calles. Ya estoy en la 5. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, he pasado de la calle 1 a la 5 simplemente porque estaba tirando para atrás. O sea, es peor, pero peor de lo que me imaginaba. O sea, no hay nada. No está pasando nada. Y todo el rato estoy dirigiendo la calle para atrás y cambio de pantalla. Fijaros. Estoy en la calle 5. Me voy para atrás. Todo el rato es para atrás. ¿Veis? Calle 6. Pero es que no está pasando nada. No hay ninguna anomalía de nada. No pasa nada. Está todo el rato igual. What the fuck? No hay ninguna diferencia. Este es el peor juego de PlayStation VR 2. Y esto voy a decir que lo he comprado con mi dinero. Mira, ya sé. Ahora lo que hay que hacer, ¿no? Ah, bueno. Antes salía aquí una cara, ¿vale? Antes salía aquí una cara. En la figurita esta. Ahora no sale. Pero bueno, vámonos. Todo el rato es para atrás. Vámonos otra vez. Qué desastre. Por Dios. Mira, ya estamos en las 7. No sé si vale la pena siquiera avanzar. Es como que siempre hay una anomalía. Y siempre el camino es hacia atrás. Pero la anomalía ni la ves ni nada. Qué absurdo todo. Pues ya os digo. Me esperaba algo malo. Pero me esperaba algo con alguna lógica. Con alguna chicha. O sea, esto es tremendo, tío. ¿Vale? Estamos en la calle 8. Voy para atrás. Calle 9. Y no sé si tengo que ir para atrás otra vez. Y ya está. Calle 10. ¿Y qué? ¡Se acabó! Madre mía. Ahora ya estamos fuera del bucle. Y vuelve a empezar así tal cual y ya está. Madre mía. Esto es vergonzoso, ¿eh? ¿Veis la anomalía? Son las caritas estas de los muñecos. Pero es lo que os digo. Si la primera vuelta que pegas no te lo explican. O sea, la primera vuelta tendría que ser normal. Y a partir de ahí te van poniendo anomalías. Esto es patético, tío. Bueno, os tengo que decir que el juego me ha costado 5 euros. ¿Ves? Vuelves a la calle 1. Fijaros, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se acabó el juego. ¿Lo veis, no? O sea, tirando todo el rato hacia atrás, llegas a la última pantalla. Voy a tirar para atrás a ver qué pasa. Ah, por aquí hay otro camino. Porque antes se ha ido por allí y se ha reiniciado. Molan los gráficos, ¿eh? Fijaros qué pasada de gráficos. Igual he roto el juego y por aquí no se podía ni caminar, ¿o qué? Aquí hay otra calle. Ah, no. Es la calle. O sea, ahora estamos como fuera del mapa. ¿Esto qué es, tío? Yo me pregunto cómo han permitido que salga este juego así. O sea, es que me parece increíble. A ver. Fijaros, fijaros. Mira. Los edificios. Fijaros aquí, ¿eh? Si yo me alejo, parecen edificios de la nada. Bueno, vamos a ir hasta el final del camino. Por cierto, ningún botón hace absolutamente nada. Pues este juego se basa un poco en The Exit 8 y muchos que han salido del estilo. Pero claro, tienen una maldita lógica. O sea, aquí no está pasando nada en ningún momento. Y si vas hacia atrás, te lo acabas en un momento. O sea, en un segundo. Qué absurdo. Mira, aquí se ha acabado el camino. Chon, chon. Me tiro. Vale. Negro infinito. No está programado ni siquiera que si te caigas vuelvas a algún lado. No se ve nada. Qué desastre. A ver. ¿Ves? Hasta la pausa falla. Y no puedes reiniciar. No puedes hacer nada. Bueno, gente. Pues este es el peor juego de PlayStation VR 2. No os lo compréis. Es una estafa. Es un timo. Ya os digo. Yo pensaba que al menos iba a ser entretenido ver las anomalías. Pero ¿qué va? Es que no se ve nada. Todo el rato tiras para atrás. Y cuando tiras para adelante, no se ve absolutamente nada. Solo hemos visto las señales esas de la bici que tenían una sonrisa. Pero todas las demás veces no ha salido absolutamente nada. Pues nada, gente. Espero que, yo que sé, le hayáis sacado algún provecho de esta advertencia. Porque otra cosa en este vídeo no vais a encontrar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. y nos vemos en el próximo vídeo.